¿Cómo llegaste a conocer la problemática de los migrantes desaparecidos en el desierto y por qué escribieron sobre esto? Bárbaro. Sí, yo si se me corta me chiflan porque también está medio rara la conectividad. Bueno, fue bastante azaroso, si se quiere. Como que hubo una conjunción de varias cosas, pero un poco nuestro camino como periodistas nos venía llevando hacia ahí sin saberlo. Con Rosario nosotras, que ya la conocieron, nos recibimos juntas, o sea, nos conocemos, estudiamos juntas y una vez que nos recibimos nuestras carreras profesionales se dispersaron y se fueron como por distintos lugares, pero bueno, siempre soñábamos con hacer un proyecto así y hacerlo juntas. Pero básicamente ella tenía un viaje a Guatemala y un día nos juntamos y me dijo me ayudás a pensar cosas que pude investigar en Guatemala, como siempre hacíamos un poco esa dinámica y llegamos a un tema que lo descubrimos gracias al equipo argentino de antropología forense ese fue el puntapié inicial en realidad para la investigación el equipo argentino, que nosotros lo conocemos por el rol que tuvo en Argentina, digamos pero no sabíamos el prestigio y el trabajo que hace a nivel latinoamericano eso fue una de las cosas más impresionantes de toda la investigación descubrir el impacto que tiene el equipo argentino en toda la región, incluso en Estados Unidos y a partir de un proyecto que ellos tienen que se llama Proyecto Frontera en el que colaboran con la identificación de migrantes desaparecidos se nos ocurrió ese tema en principio para que ella, cuando viajara a Guatemala, tal vez indagara por ahí pero en el medio, que esto también es interesante y me gustaría dejárselos porque un poco en la introducción que decía Lula esto de poder hacer periodismo de largo aliento nosotros estuvimos 8 meses investigando hicimos 40 entrevistas más de 200 pedidos de acceso a la información viajamos un mes por 3 países eso no existe, digamos, en el periodismo en general o sea, es muy difícil era algo que yo soñaba cuando estudiaba no me pasó cuando me recibí hasta después de 10 años más o menos de ejercer el periodismo y de muchos intentos fallidos y lo pudimos hacer gracias a que ganamos un financiamiento internacional y ganamos ese financiamiento internacional después de habernos postulado a muchos financiamientos que no ganamos digamos, como que adquirimos un ejercicio y un músculo al presentarnos en varios y que nos hayan rebotado que un día se dio y pudimos como hacer esta investigación entonces me quedé en que mi compañera se iba a Guatemala y bueno, yo me entero en Argentina que existía un financiamiento para investigaciones transnacionales pero Argentina no entraba o sea, entraba de Centroamérica para arriba entonces se lo mando a mi compañera que estaba allá y le digo che, podés postular algún tema que estés investigando y ahí a ella se le ocurre armar un equipo con amigas y colegas que ella había conocido en su recorrido me convoca a mí convoca a una fotoperiodista de Guatemala y convoca a una periodista especializada en datos mexicana que vive en Estados Unidos y ahí armamos un equipo de cuatro armamos el proyecto y lo postulamos a este financiamiento y bueno, fuimos seleccionadas y a partir de ahí empezamos a meternos en el tema que para nosotras como argentinas era totalmente novedoso para la guatemalteca y la mexicana no tanto porque son temas que todo el tiempo nacieron, están en contacto para nosotras no así que fue una abertura increíble también porque creo que a mí eso me divierte mucho cuando me meto en temas de los que no sé nada entonces como mucho más divertido en algún punto aunque el tema en sí era bastante trágico pero es como que te da avidez por saber más no sé si respondí la pregunta ustedes me corrigen sí, vamos bien bueno, ¿alguien quiere decir algo? si no avanzo nadie va a decir nada mudos mudos pero cuando a ver cómo esta pregunta es mía cuando ¿tenías miedo de la investigación? ay, se me cortó la mitad o sea, escuché el cuándo y si tenía miedo si tenías miedos de la investigación de ¿qué iba a pasar? no o sea, en realidad creo que lo que nos pasó por esto que les decía al final como argentinas es que fuimos muy inconscientes de donde nos estábamos metiendo y estaban nuestras compañeras la guatemalteca y la mexicana diciendo chicas, miren que esto es peligroso y nosotras como no, no queremos ir ya a meternos en la frontera así que no me dio miedo desde ese punto de vista en la previa sí tomamos una decisión muy importante que fue que creo que estaba en las preguntas que a muchos les interesaba la parte más escabrosa del crimen organizado hay dos motivos por los que los migrantes desaparecen camino a Estados Unidos uno es el crimen organizado básicamente porque son secuestrados para la trata bueno, por un montón de delitos que se cometen en el medio y otro es por los mismos peligros que conlleva el camino ¿no? muchos cruzan por ejemplo por el desierto y eso es como muy peligroso nosotros elegimos recortar el foco dejando afuera todo lo que era el crimen organizado que si bien es lo más interesante periodísticamente nos dimos cuenta que para nosotras cuatro mujeres solas era iba a ser muy complicado meternos ahí fue básicamente una sugerencia más de la mexicana que por ahí sabe un poco más nosotras por ahí nos hubiésemos metido inconscientemente pero bueno fue una decisión que tomamos y otra cosa interesante también es que este financiamiento venía con capacitaciones de seguridad que para nosotros como argentinas era como muy extraño porque no solemos correr bueno hasta ahora pero no solíamos nosotras por lo menos en nuestra práctica sentir que corríamos riesgo de vida al hacer nuestro al ejercer nuestra profesión pero si en la en el mismo grant habían ganado periodistas de muchos países sobre todo de Centroamérica donde eso sí es una realidad entonces hay que tomar muchas medidas de prevención porque muchas veces investigar pone en peligro tu vida digamos así que eso fue novedoso también de este proceso de investigación aprender a hacer un plan de seguridad aprender a hacer un plan de análisis de riesgo como todo eso fue interesante y después sí creo que hubo algunos momentos no sé si de miedo pero pero sí de sensación de inseguridad durante el viaje pero bueno nada grave o sea solo porque porque era o sea estuvimos en la frontera y fue como un poco temerario pero nada nada fuera de lo normal bien ahí te estaba escuchando y se me había venido otra pregunta para hacerte no era una pregunta era un comentario esto de también entender qué es la libertad de expresión en cada país como acá conocemos un concepto un término una ley y México tiene un montón un índice alto de periodistas asesinados y eso también me imagino que por ese lado también habrá sido ah ah ok sí fue bastante impresionante sobre todo porque durante la investigación nos enteramos que no sé una compañera de otra investigación que era de El Salvador se tuvo que ir del país en una investigación que estaba haciendo para el mismo grant que nosotros digamos para el mismo financiamiento que nosotros que amenazaban a su familia o sea cosas muy muy difíciles y en eso nosotras sentimos como que wow no como no el que bueno no estar acostumbrado a eso pero como nuestros colegas de Centroamérica o de México como decías vos sí lo tienen muy muy presente porque pasa todos los días sí bueno alguien quiere decir algo si no busco otra preguntita abran sus micrófonos y preguntan ah perdón sí sí adelante como alguien levantó la mano creo Cristian no puedo ver las manos pero espero por Sara de por Sandra igual yo tengo débil la conexión yo quería saber cómo se prepara se prepara mucho tiempo para para este o sea están entrenados para el riesgo ya habías dicho que sí tenían ahí una preparación pero ustedes aparte se mentalizan o cómo cómo es ese recorrido de llegar a tanta exposición nos ayudó nos ayudó en ese sentido las capacitaciones porque la primera parte del financiamiento nos comprometía a hacer capacitaciones de seguridad de distintos tipos de seguridad seguridad digital seguridad física seguridad psicoemocional y al principio empezamos haciéndolo como como si fuera algo bueno hay que cumplir con esto para sobre todo nosotras inconscientes desde Argentina superadas por el entusiasmo y no tanto por los riesgos y a medida que fuimos avanzando en esas capacitaciones y que tuvimos que hacer un análisis de riesgo y después este plan de seguridad fue más consciente de nuestro de nuestra parte digamos pensar en eso sobre todo durante el viaje porque después el beneficio que teníamos nosotras como argentinas que al vivir tan lejos era más difícil o por ahí si los gobiernos toman represalias o lo que sea más difícil cuando uno vive en otro país si nuestras compañeras tuvieron que tener en cuenta eso sobre todo la guatemalteca que vive en Guatemala la mexicana vive en Estados Unidos y después tomamos una serie de medidas sobre todo durante el viaje por ejemplo teníamos que elegir una persona de confianza para que tuviera todo nuestro itinerario y fuera siguiendo todo nuestro itinerario entonces tenía un Excel por ejemplo con todos los lugares donde íbamos a estar con las direcciones donde íbamos a estar los contactos que era una persona que podía ser nosotros no lo hicimos con ningún medio en particular podría ser un editor por ejemplo nosotros elegimos una persona de confianza que en este caso no era periodista es una amiga en común pero que sabíamos que por ahí no es la mejor persona por ejemplo te explican alguien de la familia porque por ahí se puede preocupar o se puede angustiar tiene que ser alguien que pueda tener la mentalidad fría por si pasa algo poder resolver y ayudarte esa por ejemplo era una de las medidas que fue bastante útil sobre todo cuando cruzábamos la frontera que era un momento como bueno hoy vamos a cruzar la frontera tal hora qué sé yo andando siguiendo compartíamos Google Maps bueno determinadas cuestiones digamos y así nos daban muchos tips muy útiles incluso lo que decía de seguridad psicoemocional nosotros no pensábamos qué iba a pasar pero había algo que ellos nos decían que teníamos que hacer que era como el debriefing le llamaban que era como después de hacer entrevistas o de vivir situaciones como estresantes o dolorosas o crudas poder nosotras encontrar un espacio donde hablar de eso y sacarlo como del sistema y lo hicimos y nos funcionó y lo necesitamos en su momento y desde acá no hubiésemos pensado que nos iba a pasar así que hubo varias recomendaciones gracias a la a esta gente que nos capacitó que nosotras solas tal vez no podríamos haber repuesto digamos y después bueno un poco de la experiencia que tiene cada una nosotras las dos cubrimos siempre mucho territorio acá en Argentina entonces bueno algunas cosas que uno ya más o menos sabe o intuye o está preparado pero bueno esas son cosas que me acuerdo ahora que nos sirvieron bien Cristian si buenas noches Verónica quería preguntarte cómo haces cuando la investigación se torna compleja por ejemplo no sé está ahora bueno todo el mundo hablando del caso de Loan del niño de la investigación y demás y no sé yo interpreto que llega un momento en que se vuelve muy complejo porque se vuelve difícil el acceso a la investigación ¿no? por una cuestión formal no sé secreto de sumario demás fiscalías agentes especializados y demás y por ahí me imagino que es complejo ¿no? poder dar con ese tipo de contactos y conseguir información entiendo que se trabaja mucho en off que se habla mucho con los protagonistas que no todos dan notas pero cómo vas manejando esa situación digamos cómo se logra profundizar más las investigaciones o poder sobrellevar casos tan delicados en donde hay perfiles de personas ¿no? que por ahí son complicadas no hablan o no te dicen nada directamente sí es difícil a nosotros nos pasó sobre todo en algunos casos con algunas familias que estaban muy asustadas porque es es tan dramática la situación cuando desaparece un familiar ustedes creo que en alguna de las preguntas estaba pero muchas veces los migrantes cuando tienen que cruzar la frontera utilizan esta figura del coyote que es una persona a la que le pagan para que los cruce ilegalmente ¿no? generalmente estas personas no son una persona porque no sé por ejemplo nosotros centramos la investigación en Guatemala México Estados Unidos generalmente hay un contacto en Guatemala que después hace contacto con alguien en México que después capaz que hace contacto con otra persona en la frontera y ahí los cruzan con una especie de emprendimiento digamos delictivo y esas personas la primera la familia las personas contactan suele ser de la comunidad del barrio y generalmente amenazan a la familia si quieren denunciar hay toda una situación extorsiva además pagarle a esa persona para que cruce es muy muy caro entonces generalmente la gente no tiene la plata entonces deja propiedades terrenos lo que tenga en garantía después no sé conocimos historias de unos padres que su hijo desapareció y los iba a echar de la casa porque nunca le pagó porque la mentalidad es el migrante cruza va a tener un momento de crecimiento económico en Estados Unidos y con esa plata devuelve al coyote digamos lo que le pagó para que lo cruce cuando la persona desaparece esa bonanza que esperan tener y ese ingreso que esperan tener no está entonces bueno hay unas situaciones muy complejas después también hay todo un sistema de extorsiones que generalmente operan en México y también en Guatemala donde la familia ha desaparecido muchas veces como no tiene recursos publica en Facebook por ejemplo sus datos que está buscando a su hijo o publica datos en distintos lugares entonces mucha gente después los extorsiona diciendo que tienen sus hijos que si no les paga los va a matar los va a cortar en pedacitos la gente paga bueno esto es una situación muy compleja entonces muchas veces tienen miedo de hablar porque ya los extorsionaron o porque ya les pasó eso o bueno son situaciones además muy dolorosas como decís muy delicadas uno tiene que saber y esto creo que como ética periodística que cuando le pida a alguien que le cuente la situación más dolorosa de su vida le está reabriendo una herida en ese momento está pidiendo que relate algo que es muy difícil entonces tiene que ser responsable y preguntarse bueno para qué estoy que a nosotros nos pasara todo el tiempo en ese momento sobre todo una familia que nos impactó mucho que había desaparecido su hijo hace un año veías como a partir de la de la entrevista se iban desarmando todos y decías en algún punto uno los está llevando ahí no es que el dolor ya lo tienen pero de hecho se hablaba mucho de cómo ellos sobrellevan ese duelo entonces esto de repreguntarse bueno para qué sirve que yo le esté reabriendo la herida a esta familia bueno sirve porque voy a denunciar voy a preguntar voy a investigar voy a poner en foco esta problemática que en definitiva a ellos los ayuda digamos pero sí es difícil y depende de cada caso depende también no sé vos mencionás el caso de Logan es un caso muy reciente generalmente esos casos son los más difíciles porque todo está pasando y es difícil de manejar pero bueno y cómo hacés con la parte oficial porque ante la desesperación por ahí los familiares conocidos o vecinos acceden aunque sean anónimos o en off pero cómo hacés con fiscales o la policía por ejemplo cuando está involucrada con la justicia con bueno los abogados generalmente siempre casi siempre hablan pero en ese caso la parte oficial sobre todo cuando están involucrados y demás cómo se avanza ahí mira nosotros en nuestro caso hicimos toda una serie de entrevistas previas al viaje o sea nosotros decidimos que el viaje iba a ser más que nada para mostrar territorio de hablar con las familias no con autoridades y ese tipo de cosas eso todo lo hicimos previo nosotros logramos hablar con el no sé el ministro del exterior de Guatemala o o algunos funcionarios importantes por ejemplo la Comisión Nacional de Búsqueda de México no nos quiso dar la entrevista durante seis meses despedimos la entrevista y no nos quiso hablar hasta que finalmente nosotros hicimos otra cosa que es muy interesante en este caso y muy útil que son pedidos de acceso a la información yo les había mencionado al principio que hicimos 204 me parece pedidos de acceso a la información en los tres países entonces cada país en este caso tenía su legislación digamos de transparencia pero todos tenían más menos acceso entonces por ejemplo en el caso de México nosotros logramos hicimos pedidos de información a las fiscalías de cada uno de los distritos de México con lo que ellos nos respondieron armamos una base de datos que contrastamos con la base general pública que tiene el gobierno de México de personas desaparecidas y nos dio que tenían un subregistro enorme o sea que había un subregistro pero infernal respecto de lo que reportaba cada fiscalía o sea cada morgue de cada lugar de cada caso abierto digamos de inmigrantes desaparecidos con lo que reportaban a nivel nacional y recién ahí cuando nosotros terminamos de procesar todo eso y después seis meses de insistir le dijimos bueno mirá nosotros descubrimos esto o nos hablás y nos explicás qué tiene que ver o bueno nosotros vamos a publicar esto sin tu voz digamos y ahí accedieron a darnos una entrevista muy rara así pero bueno a veces hay gente que además cuando es cómplice del delito que va a ser muy difícil que hable o que te sirva de algo también otra cosa al enfoque que nosotros le dimos a nuestra investigación a pesar de que el grant pedía que fuera una investigación de periodismo una investigación tradicional que es destapar algo que alguien tiene un interés creado para que permanezca oculto nosotros siempre tuvimos el foco de explicar desarrollar mostrar contar de todas las formas posibles la problemática no íbamos a buscar a ver quién es o sea si bien buscamos las responsabilidades estatales y la explicación de por qué pasa que no se identifica a los migrantes no era ir a perseguir un funcionario para denunciarlo digamos entonces bueno en ese sentido era como bueno si no querés hablar bueno nosotros vamos a mostrar la problemática que es esta digamos al final bueno accedieron pero depende la situación hay que usar como distintas estrategias a veces el tener tanto tiempo para investigar y tener tantos datos a veces sirve para correr por ahí a los funcionarios o a las fuentes que son más resistentes y que están más preparadas para hablar con la prensa y después en el caso de policías o cómplices ahí es más difícil habría que ver el caso digamos no sé si te respondí pero sí muchas gracias ¿alguien más tiene una pregunta? sí ¿qué tal Verónica? con respecto a a los diferentes presidentes que hubo en Estados Unidos yo contaba desde Obama por ejemplo porque más o menos desde ahí es los registros que ustedes hacen de la cantidad de desaparecidos ¿no? por lo menos por lo que vi las notas que vi hasta la fecha ¿han observado que ha habido un cambio de política del país con respecto a los inmigrantes ilegales? ¿fueron un poquito más laxos en algún periodo o no? si se pudo registrar algo de eso digo no sé por ahí no fue parte de las investigaciones sí o no sí sí de hecho no de hecho lo que descubrimos con la investigación es que tanto demócratas como republicanos tienen las mismas políticas antimigratorias más allá de lo que después discursivamente digan ¿no? cuando uno analiza el presupuesto y las estrategias de militarización en la frontera todos o sea esto arranca con Clinton que es cuando cuando se hace un proyecto que ellos llamaron algo así como proyecto embudo donde lo que ellos decidieron fue militarizar las zonas de más fácil acceso y dejar libres las zonas más peligrosas por ejemplo el desierto entonces ellos ahí lo que lo que lograban era que que los migrantes mueran solos entonces de hecho llevaban al congreso como dato de éxito que habían bajado las detenciones y habían subido las muertes porque bueno ellos militarizaban las zonas de más fácil acceso y el resto bueno si llega llega y si no mueren bueno mueren solos digamos pero todos han tenido una política y después cuando uno y la más fino es bastante discrecional la política migratoria que tienen porque para ellos los migrantes ilegales son muy funcionales a la economía también de determinada sector de la economía de Estados Unidos entonces hoy en día por ejemplo cuando un inmigrante cruza puede cruzar ilegalmente y pedir refugio hay varios motivos si vos venís de un país de que digamos en guerra o con dictadura o con país enemigo de Estados Unidos o venís escapando de una situación de violencia de las pandillas o violencia de género vos podés presentarte y decir bueno quiero asilo en Estados Unidos ahí lo que ellos hacen es primero te meten preso probablemente te saquen todos tus documentos y después te dicen bueno acá tenés un número de caso en algún momento te vas a tener que presentar ante un juez y defender tu caso a ver si te dan el asilo eso puede llevar dos años por ejemplo entonces durante esos dos años la persona queda dentro de Estados Unidos pero no puede trabajar entonces si la persona no puede trabajar ¿de qué va a vivir? entonces generalmente todo eso incluso esas personas o incluso las personas que entran ilegal que no están registradas digamos por el aparato total terminan trabajando como ilegales eso significa que terminan trabajando por dos pesos con cincuenta que son explotados que no tienen ningún derecho laboral y eso es muy funcional a una economía industrial pujante como la de Estados Unidos y por otro lado los enteramos también que van cambiando mucho las políticas de a quién le asignan o no ese estatus de refugiado ese número de casos ¿no? hay algunos que los deportan automáticamente y a otros que le dicen bueno espera que te llame el juez eso va variando de acuerdo a los años y a las necesidades porque no sé de repente en una época eran personas menos calificadas ahora están buscando profesionales por ejemplo y nosotros entrevistamos y no fue el centro de nuestra investigación pero hablamos con gente que trabaja en los refugios que son el primer lugar donde van a parar cuando sueltan a estos que les dan estatus de refugiados imagínense que es una persona que le sacaron los documentos le sacaron todo no tiene plata porque llegó con lo que pudo a Estados Unidos y de repente o va a la casa de un pariente pero hasta que llega a la casa de un pariente por ahí está no sé en Arizona y el pariente está no sé en Nueva York entonces hay refugios donde pueden pasar la noche y pueden pasar unos días hasta que se acomodan y gente que trabajaba en esos refugios nos contaba que es súper discrecional que capaz pasa toda una familia y a dos lo deportan a uno lo dejan pasar gente que está como en situaciones similares a uno lo dejan pasar a otro no entonces también se maneja mucho como creo que en la oscuridad con ese interés que tiene Estados Unidos por la mano de obra ilegal básicamente una observación que nada más de la fotógrafa Andrea Godínez veía las fotos estas donde aparecen tanto el sheriff que entrevistan como otros con los brazos cruzados o con las manos cerradas ¿no? a mí me transmitió esta cosa de que de estas cosas como que que son tan fuertes que no las pueden ni manejar digamos ¿no? como que están atados de manos en definitiva sí en el caso del sheriff ese que entrevistamos también es un caso muy particular en una de las notas está explicado pero él es Hernández creo Fernández de apellido él es nacido en Estados Unidos habla un español así medio trabado porque en realidad habla en inglés es el único de esa de esa oficina digamos que hablaba un poco de español y él nos contaba que aprendió a hablar español porque tiene una esposa mexicana pero que en realidad en su casa sus papás no hablaban en español su papá es mexicano pero pero no hablaba y pasa mucho con esas generaciones digamos que que por ahí de padres que han cruzado en el desierto y han logrado cruzar y quedaron ilegales y tuvieron su familia ahí y y él que es descendiente ahora trabaja con con esos cuerpos ¿no? que desaparecen en el desierto pero con ese había una cosa como de vergüenza o o o no había como un orgullo ¿no? en el inmigrante el inmigrante quería que su hijo fuera lo más yankee posible para que no lo discrimine para que tenga las más oportunidades entonces si podía no le hablaba en español quería que digamos perdiera como un poco no digo todos pero pasaba mucho ahora hay como una vuelta y un orgullo latino digamos pero pero bueno era muy interesante su caso porque en esa oficina de ese sheriff trabajan muy bien o sea extrañamente muy bien en Arizona en general trabajan muy bien no tan así en Texas porque tiene otras particularidades pero pero sí hay algo ahí como como de que tiene las manos atadas como bien viste en las imágenes gracias no a vos alguien comentó algo pero no llegué a leer ah sí estaba viendo ahí un comentario de una peli ¿la viste? muy buena sí me imaginé que la vi a ver sí yo me la anoté la vi la vi muy tremenda bueno alguien más tiene una pregunta yo tengo una pregunta pero quiero saber si alguien más tiene una pregunta mi pregunta es sobre el momento de producción ¿qué haces con todo eso? ¿cómo hicieron? ah tengo todo esto no sé cuántas entrevistas no sé cuántos cosas esto imágenes audios fue una tortura la verdad fue la peor parte porque volver o sea nosotros hicimos toda una parte de preproducción de no sé dos o tres meses que hicimos muchas entrevistas de acá nos miramos todas las películas series documentales leímos todos los documentos no sé qué bueno hicimos toda esa parte de preproducción nos preparamos para el viaje después estuvo el viaje que fue súper intenso hicimos como los tres países entrevistas material foto video audio porque también teníamos ganas de traernos material para hacer el día de mañana un podcast sobre eso entonces había audio grabado de no sé horas y después llegar fue brutal porque era como la cosa de la página en blanco pero por mil porque teníamos como una cantidad de información que no sabíamos ni cómo ubicar no sabíamos ni cuántas notas iban a hacer si una nota no iba a ser ni qué orden de qué iba a hablar cada cosa o sea teníamos una ensalada y fue difícil durante uno o dos meses ahí de lucha hasta que de varias reuniones creo que fueron la clave para este trabajo fue varias reuniones de discusión entre nosotras diciendo bueno qué vamos a contar ¿no? como bueno punteo primero literal como de bueno este eje este eje con esta historia este eje lo podemos contar con esta historia y con estos datos y como armar esos croquis digamos como de lo que tenía que estar después volverlo a pasar porque obviamente a ustedes les debe haber pasado pero a mí me pasa siempre que yo creo que todo es espectacular y maravilloso y todo tiene que estar y después no o sea como hay un montón de cosas que son nosotros hicimos una jornada de búsqueda con las madres buscadoras de México que son unas madres que México es un cementerio o sea hay más de 100.000 personas oficialmente desaparecidas en México se cree que son el doble o más y la mayoría están enterradas en fosas comunes o en lugares la gente desaparece y no las encuentran más y por eso hay un grupo de madres que también hay esposas amigos hermanos pero bueno se dice madres digamos buscadoras que salen con literalmente picos y palas a jornadas de búsqueda en terreno para ver si encuentran a sus seres queridos desaparecidos o sea ese nivel de brutalidad nosotros hicimos dos jornadas con ellas de búsqueda y eso quedó afuera de la investigación prácticamente porque no tenía que ver con el tema migrante entonces tomar todo ese tipo de decisiones de bueno preguntarte 20 veces y cuando es en equipo es más fácil porque lo pimponeas digamos qué tiene que ir y qué no y después de eso armar como un sí un croquis un punteo y a partir de ahí se va armando vas escribiendo la primera versión vas y esa cuando llegas a ese punto sí esa es la parte más divertida para mí cuando ya tenés como esa primera versión y empezás a jugar y a decir ay pulo esta escena esto lo saco este personaje lo pongo acá acá pondría este gatito como toda esa parte donde le empezás a dar esa forma más fina esa parte a mí personalmente me divierte muchísimo pero la parte anterior es una tortura verdaderamente algo así me imaginaba y te pregunté esto porque los chicos y las chicas están produciendo una nota que tiene un entrevistado o dos y algunas leyes y recibo algunos mails de cómo uso todo esto y me imaginaba la cantidad de entrevistas que deben haber hecho y cosas que deben haber registrado y nada que pudieras contar un poco justo esto que pensaba que había sido una ensalada Sí ¿Alguien más tiene una pregunta? Quiero ver si me quedó alguna de las ¿Recordás alguna de las que te pasé que te parezca que esto de la base de datos sobre migrantes aparecido ya lo contaste si hubo algo que no se incluyó lo acabas de decir ¿Cómo saber cuándo termina la investigación? Es una gran pregunta pero decí lo que vas a decir y la anoto acá en el costadito No Una pavada que tiene que ver con Ay perdón tengo delay te estoy pisando No que tenía que ver con una cosa que no es que no incluimos pero sí tuvimos cuidado con con los datos de las personas cuando uno tiene que identificar bueno esto lo deben saber ¿no? pero cuando vas a hacer una investigación o una nota o no sé hay distintos tipos de fuentes ¿no? como les decía tenemos las fuentes más especializadas el sheriff los funcionarios incluso las organizaciones porque por ahí no sé si creo que había alguna pregunta que era ¿cómo llegamos a las fuentes? y las organizaciones son un gran lugar para llegar a las fuentes imagínense que nosotros desde Argentina llegar a la familia en la montaña de Guatemala era como bueno entonces generalmente es referentes que trabajan la temática organizaciones que trabajan en territorio con las familias ellos son un buen filtro porque conocen mucho la problemática primero charlar con ellos para que te den un contexto esa responsabilidad ¿no? de entender nosotros nos tomamos dos meses de entender antes de ir a hablar con la familia y después ellos te habilitan generalmente ese contacto que es más difícil de llegar ¿no? que es la familia que está en la montaña de Guatemala y son una fuente también ellos digamos haces acuerdos con ellos ¿no? de confianza ellos te advierten determinadas cosas y después tenemos la fuente generalmente que vamos a encontrar en nuestro caso las familias pero que son las personas que no están acostumbradas a ser entrevistadas o a tener contacto con periodistas y ahí hay que tener una responsabilidad ética con esas personas porque muchas veces te van a contar un montón de cosas que incluso las pueden perjudicar ¿no? porque sea algo malo ¿no? pero o te van a contar cosas que los van a exponer entonces ahí uno tiene que ser responsable y nada y contar lo que es necesario para la historia sin revictimizar sin exponer de más sin ser amarillista o utilizar esa confianza y en nuestro caso también era darnos cuenta de por ejemplo no sé nosotros cambiamos muchos datos o censuramos muchos datos para que no se supiera quiénes son porque sabemos que son todo el tiempo los extorsionan o que pueden tener represalias y ellos por ahí no se dan cuenta de decirte che tené cuidado porque tal vez no preven que eso puede llegar a pasar y ahí hay como una o sea no fue algo que no contamos sino como bueno por ahí detalles escabrosos que no van al caso o cuestiones así como resguardar dónde viven o detalles muy específicos de la identidad eso hay que tener cuidado y perdón vos me habías preguntado Lu ¿cuándo? ¿cómo saber cuando termine la investigación? es un momento difícil también porque si fuera por uno capaz que seguiría y seguiría buscando datos y seguiría y seguiría y se seguiría embrollando porque después del momento de bajar todo eso sería muy difícil sirve mucho armar un plan de investigación o sea ponerse fechas ponerse actividades ponerse objetivos mínimos y creo que eso ayuda mucho y orienta si bien uno después flexibiliza digamos puede pasar que se estire un poco más que algo nos salga como lo planeamos que cambie el objetivo pero eso sirve mucho para ordenar el panorama y creo que hay un momento en el que es medio existencial ¿viste? como que bueno ya está como listo porque en nuestro caso teníamos fechas y teníamos objetivos mínimos o sea queríamos tener historias de familias queríamos tener los funcionarios queríamos tener o sea sabíamos qué fuentes queríamos tener qué datos queríamos tener qué acciones queríamos hacer y una vez que eso más o menos estaba es cortar con esto y si hacemos esto y si mejoramos esto y si agregamos esto es como hay un momento en el que está bien y un momento en el que bueno listo ya está ya tenemos lo que nos dijimos lo que queríamos buscar tener cerremos cortemos y después de última volvemos a abrir porque obviamente los temas a veces dan para seguir tirando como esto que les contaba no sé de la idea de hacer el podcast o de profundizar no sé la historia de las madres buscadoras pero es como bueno hay que cortar entregar y después seguir Sandra genial sí Sandra tiene una pregunta yo quería saber cuál fue el momento clave el momento tenso que dijiste de acá no salgo y cómo y cómo fue decir acá se terminó no sé si el momento que recuerdo como más tenso fue casi pero mediando el final del viaje la parte de Guatemala fue bastante dentro de todo tranquila yo iba con un poco más de miedo a Guatemala porque tenía muy mala fama con las pandillas y las maras y no sé qué y la verdad que fue súper tranquila la experiencia en Guatemala nos sirvió mucho que estábamos con una local nos estábamos quedando en la casa de nuestra compañera íbamos en el auto nuestra compañera a todos lados entonces era eso era un poco más sencillo pero cuando ya cruzamos la frontera de México nosotros hicimos frontera sur de México que es la frontera con Guatemala después en avión cruzamos a la frontera norte y después sí cruzamos de la frontera norte en bus digamos en bus me quedo en colectivo digamos a Estados Unidos ya cuando cruzamos a México la cosa empezó a cambiar un día tuvimos que hacer un trayecto para tomarnos ese vuelo y cruzar de la frontera sur a la norte y ya había un clima donde todo el mundo te decía cuidado México cuidado México a mí me sorprendió muchísimo porque uno está acostumbrado a lo que conoce de México lo más turístico las playas o sea sabemos lo que pasa pero como que esa sensación de estar ahí que fuera bueno que es peligroso y recuerdo que la persona que nos llevaba en auto mi compañera empezó a darle charla era un remis que nos llevaba en una ruta un trayecto para ir al aeropuerto a una ciudad fronteriza digamos y mi compañera le preguntaba si hacía mucho que trabajaba de remisero no sé qué y él le dice no hace poco y empezó a contar una historia de la que él trabajaba en otro pueblo pero tuvo que dejar ese trabajo porque le implicaba viajar por una ruta en la que hay una disputa entre cárteles y como la disputa es reciente uno de los mecanismos que tienen es balear a cualquier auto que pase porque es como una muestra de poderío y eso él lo contaba mientras nosotros íbamos en auto en una ruta de estas y ahí nos explicó que cada cártel tiene una ruta y que generalmente está todo bien pero bueno si a veces se disputan bueno puede caer cualquiera y era como bueno en ese momento fue como pero no fue una sensación de voy a morir inmediatamente ¿no? y después cuando estábamos en la frontera norte sí nos pasó que nosotros llegamos a Hermosillo que es como la capital de Sonora que es un estado que está en la frontera y cuando llegamos ahí nos recibió una periodista que habíamos hecho contacto muy amiga ella no la conocíamos pero muy amiga nos hicimos en ese viaje y ella me dice no lo que tienen que hacer ustedes es ir a Nogales que Nogales es una ciudad que está es un pueblo que está en la frontera o sea está el Nogales mexicano y el Nogales yanqui digamos y está específicamente en la frontera y nos dijo tienen que ir ahí porque va a haber dos jornadas de búsqueda de las madres buscadoras ahí es donde están todos los migrantes que desaparecen tienen que ir ahí nosotros teníamos poca plata por una historia que es más larga de problema que tuvimos con el financiista que no viene al caso y estábamos en la disyuntiva de qué hacer ya muy cansadas mi compañera yo ya me había quedado con una sola compañera que era la fotógrafa estaba con fiebre estaba muy enferma nos estábamos alojando en la casa de una chica que no conocíamos pero que nos habían recomendado que al final un amor que nos alojó ahí y bueno y como que los peligros se iban haciendo cada vez más concretos y nosotros estábamos en la decisión de vamos a Nogales porque es lo mejor para nuestra investigación pero teníamos que viajar de noche no teníamos plata no sabíamos dónde nos íbamos a quedar o sea era bueno fue muy compleja esa decisión no me sentí en peligro pero sí muy estresada porque además llegábamos y nos íbamos al campo a buscar cadáveres era todo muy muy ya para ese nivel de estrés de la cabeza fue todo muy muy raro pero bueno no sentí que en ningún momento corrimos riesgo hubo otro momento en Nogales en el momento de la búsqueda en terreno conocimos a una de las madres que era como líderes de la organización y ella nos contó la historia de su hijo y nos contó que en su caso ella odiaba a la policía porque había estado involucrada en la desaparición de su hijo la policía colaborando con los cárteles cuando ellas salen a hacer las búsquedas tienen mucha seguridad entonces mientras ella contaba eso estábamos rodeadas de militares policía porque van como tres fuerzas distintas por esta cuestión de la corrupción entonces las rodean militares policías gendarmería digamos y bueno ella nos cuenta de esto y después nos dice bueno con el tiempo fui aflojando porque tuve o sea en esto de que las búsquedas las protege los mismos policías muchas policías me han planteado bueno señora pero yo no tengo la culpa de que un compañero mío sea corrupto o no todos somos iguales bueno y como que ella ahí fue aflojando un poco en su odio digamos contra todos los policías pero la cuestión es que cuando nos teníamos que ir nos iban a llevar hasta la terminal donde nos tomábamos el bus para cruzar la frontera y al principio estábamos como muy perseguidas viste los policías se nos acercaban con armas largas o sea súper armados todos o sea son muy intimidantes y nos preguntaban qué estábamos haciendo y no sé qué y bueno medio raro y cuando nos toca llevarnos a la estación de buses digamos nos dice esta madre buscadora al final los van a llevar ellos y nos llevaban los policías en su patrullero o sea en la parte de atrás del patrullero nos iban a llevar ellos a la terminal supuestamente así que fue como medio raro porque en todo este contexto dijimos bueno supongo que esta señora no nos va a mandar con unas policías malos pero no sabíamos y al final resultaron ser un plato los policías que los habían hecho actuar para una serie de Netflix y nos contaban cómo los hacían correr de un lado para el otro o sea eran como muy simpáticos cero temerarios digamos pero en ese momento fue como bueno estoy acá en la frontera la policía me va a llevar a una estación de buses pero bueno nada de riesgo por suerte Muchísimas gracias Verónica muchas gracias por el aporte la verdad que yo me pregunté en el peligro de si había quedado algo en el tintero de que no enseñaron el tema de la plata quería saber o el tema de la conexión y ahí bueno lo aclaraste muy bien de perder la conexión con el mundo no sé sí pero bueno muchas gracias no a vos y José Luis tiene la mano levantada bueno gracias un saludo un gusto Verónica un saludo a Lucrecia también llegó un poquito tarde sin interrumpir Verónica te quería preguntar dos cosas cuando vos tenés toda la información de un caso ¿cómo se decide el publicar eso o hacerlo público algo que puede perjudicar a gente organismos ¿cómo es la decisión esa de publicarlo o hacerlo mandar al frente a la gente o o si es un mecanismo de presiones o cómo se puede entender esa parte a ver no sé si entendí bien la pregunta pero en nuestro caso lo que lo que hicimos fue por ejemplo en los casos que comprometíamos puntualmente por ejemplo la Comisión Nacional de Búsqueda lo hicimos con total tranquilidad en algún punto porque teníamos muy documentado muy fundamentado lo que estábamos diciendo digamos teníamos lo habíamos como documentado de distintas formas y porque tenía que ver con la hipótesis de investigación y el eje central de nuestra investigación o sea no era pegarles por pegarles porque había algo hay algo como en el momento que uno entiende que de hecho nos explicaban que es tal la crisis forense que tiene México son tanta la cantidad o sea ellos tienen más de 200.000 desaparecidos o sea oficialmente más de 100.000 pero son se calculan muchos más y tienen 57.000 cuerpos sin identificar en morgues o sea que ellos no han podido identificar todavía o sea tienen una crisis forense tan grande que uno entiende en ese contexto que los médicos forense no dan abasto que las cosas no dan abasto entonces también uno tiene que analizar a dónde va a pegar y no pegar gratis digamos o sea cuál es el tema o sea el tema es el médico forense de ese lugar que no hizo la autopsia y pasó no sé que una mujer adulta como un nene chiquito y después era imposible identificarlo y no porque ese hombre está sobrepasado y hace lo que puede creo que ahí las responsabilidades son a nivel estatal o a nivel es más complejo digamos y también entender dentro de esa complejidad lo que puede o no puede hacer el Estado en este caso son tres Estados que por motivos distintos no colaboran digamos en la identificación de inmigrantes eso por un lado y después respecto de las personas como decía antes por ahí de las protagonistas o de las historias ahí hay que ser más delicado para no exponer como decía antes gratuitamente a las personas digamos en esto que te están contando ¿no? no revictimizar no abrir heridas gratuitamente solo porque queda bueno para la nota digamos pero no sé si me preguntabas eso por ahí va el tema y dentro de esa pregunta los medios son afines a publicar algo que vos les lleves como noticia como investigación ¿cómo se relacionan los medios con el periodista con el periodismo de investigación? ¿y si vos tenés que trabajar en un medio aquí lo hago o te reciben la investigación? en nuestro caso por ejemplo nosotros nos postulamos sin ningún medio o sea si bien cada una trabaja en distintos medios las cuatro trabajamos en medios particulares decidimos hacerlo como equipo de investigación y después el grant el financiamiento cuando vos te postulás te pide que por lo menos un medio por cada país que vos vas a involucrar en la investigación se comprometa a publicarte entonces nosotros tuvimos que hacer un trabajo anterior en el que contactamos medios y les ofrecimos mirá vamos a postular esta investigación si sale vos nos vas a publicar la nota y ahí ellos tenían que hacer una carta y decir que sí lo que hicimos primeramente fue ir a los medios que por ahí nosotros en nuestro caso que ya trabajamos algunos que conocíamos y otros surgieron porque por ahí a veces no sé uno va a algún evento donde hay otro periodista y conoce un periodista del Salvador entonces después le escribe al periodista del Salvador y le dice mirá tengo esta investigación se te ocurre algún medio y te vas contactando digamos cuando uno no lo tiene tan cercano pero es eso ¿no? como empezar a tirar del ovillo ¿no? alguien que conoce a alguien que conoce a alguien que conoce a alguien que te recomienda que te manda y bueno eso en principio nosotros arrancamos postulando la idea de investigación antes que nos eligieron y nos dieron la plata con tres medios que de cada país que nos iban a publicar y después uno es en el que trabajo yo que es Pericia acá en Argentina otro era el medio del mentor porque este financiamiento está organizado por medios de la región entonces uno de los medios de mexicano animal político se comprometió también a publicar y había otro medio más ah en Guatemala que conocí a la fotoperiodista que también nos garantizó la publicación y con eso pudimos postular después de ahí ya con la investigación hecha empezamos a mandar mails y empezamos a decir mirá hicimos esta investigación tienes dos puntos podés usarlo podés publicarlo y así creo que nos publicaron como ocho o nueve medios en Estados Unidos España México Guatemala Honduras acá en Argentina en Colombia finalmente porque nuestro objetivo era más que nada que llegar a la mayor cantidad de gente posible pero básicamente es eso tirando de contacto gente que conoce gente que te puede recomendar y si no directamente buscando un mail y escribiéndole mirá hice esta investigación o voy a hacer esta investigación ¿te interesa? y y ahí y nada habrá muchos que no contestarán otros que dirán que no y habrá algunos que dirán que sí perfecto y la última cortita para no quitar tiempo ¿tenés alguna experiencia sobre el periodismo gonzo? es un tema que me fue llamando hace tiempo la atención estoy pensando no recuerdo a mí me encantaba en su momento consumía bastante pero creo que nunca hice yo no así como experiencia de periodismo gonzo no lo que sí te puedo decir que muchas veces en muchas investigaciones sobre todo a nosotros que nos gusta investigar y ir a territorio y demás hay mucho de lo que se pone en juego en el lugar que después uno lo puede usar a la hora de contar ¿no? como las sensaciones que uno tuvo las experiencias o mucho de lo sensorial o de lo que ves o o o tu experiencia que en definitiva a mí siempre me me gusta como pensar que que yo voy a conocer una historia por eso les digo que me divierte mucho como meterme en mundos que no conozco porque esa misma cosa que a mí me va sorprendiendo y me va como viendo y me va generando bronca o emoción es la que quiero transmitir cuando después lo voy a escribir o lo voy a contar digamos como me apalanco mucho en eso ¿no? con lo que a mí me sorprende obviamente después esto tiene un marco ¿no? porque no muchas veces lo que a uno le interesa es lo que le va a interesar a todo el mundo pero uso mucho ese recurso para después como que vestir mi investigación pero sí no creo que no no recuerdo al menos bien bueno muchas gracias no de nada bueno ¿cómo vienen? ¿cómo estás Vero? yo bien vieron que ustedes me dejan y yo les hablo no sé si alguien tiene alguna otra pregunta algún comentario no tiene por qué hacer una pregunta científica puede ser una duda también ¿no? bueno qué suerte bueno no está ahí repasé un poco lo que estuvieron preguntando en el foro esto si tuvieron contacto con algún representante de Estados Unidos y demás no sé si de Estados Unidos hablamos con bueno la gente de Pima y después bueno hicimos pedidos de acceso a la información en Estados Unidos que tienen todo un sistema después también usamos un pedido de acceso a la información que había hecho una periodista de Estados Unidos que nunca la conocimos pero ellos tienen una base pública donde vos podés entrar y ver todos los pedidos que se han hecho históricamente de información por tema entonces usamos un pedido que ya se había hecho donde estaba que era muy impresionante pero estaban todas las comunicaciones entre las comisarías los forenses y las fiscalías digamos de Arizona y de Texas donde decían encontramos un NN no sé qué bla 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 lo mandamos para identificar como toda esa comunicación policial súper interesante después hablamos con gente que está trabajando en la identificación o sea más del punto de vista médico forense digamos de identificación de restos que está trabajando allá con la gente del equipo argentino que está trabajando en Estados Unidos pero no hablamos por ejemplo con funcionarios en Estados Unidos como o sea salvo digamos porque un poco ahí es la pata de Estados Unidos tenía que ver con la pata de la identificación digamos si bien obviamente contamos esto que preguntaba Diana como bueno cuáles son las políticas migratorias de Estados Unidos cómo cómo afecta la militarización digamos de las fronteras en esto que pasa pero bueno en realidad la responsabilidad de los funcionarios estaba más abajo digamos porque era identificación digamos bien pero no bueno bueno si no vos querés decir algo más Vero que no te hayamos preguntado o algo de eso no sé porque hablé tanto que no sé muy bien ya que les dije pero hablamos variado porque hablamos de cómo se construyó la investigación hasta el proceso de producción después hablamos de fuentes de experiencias de miedo y experiencias personales de financiamiento de cómo si querés tenés para compartirles o dijiste que les ibas de compartir algo o era solo tu testimonio no me acuerdo pero a qué habías aplicado o qué habían aplicado eso sí me gustaría como dejarles primero esto de que es muy raro que uno tenga ocho meses para hacer una investigación con todas las cosas que uno quiere o sea es casi muy difícil que pase generalmente es todo con menos tiempo menos recursos menos menos todo así que esto es muy extraño pero bueno por eso también está bueno por ahí ante la crisis de los medios sobre todo los medios que no son tradicionales ¿no? los autogestivos que tienen siempre faltan recursos o estamos sobrepasados de tareas y demás el tener en cuenta los financiamientos de afuera digamos que son los que tienen plata para invertir porque generalmente son organizaciones filantrópicas o que les interesa destacar determinados temas o lo que sea está bueno ir ejercitando por lo menos por lo menos ir ejercitando ese músculo de irse postulando ver cómo armar una postulación cómo armar un presupuesto un cronograma irse afianzando en eso nosotros el financiamiento al que ganamos postulamos ahora ganamos con la misma organización otro nuevo con pericia que es el medio al cual pertenezco que tiene que ver con desinformación nada que ver otra cosa creo salen salen si uno practica digamos salen esta organización se llama CAPIR es el consorcio se los escribo acá a ver les voy a pasar mejor el link es el consorcio de medios que administra estas convocatorias en realidad la plata la pone un instituto yankee se llama IWPR que es como Instituto de Investigación para la Paz y la Guerra no sé si tiene un nombre muy raro que es el que nos premió ellos ponen la plata pero después la administración la hacen este consorcio de medios que son varios medios de Latinoamérica que administran las propuestas y demás así que les voy a pasar eso y después les voy a pasar dos páginas más donde suelen publicar estas estas cosas que salen digamos de financiamiento y además otros recursos que puede haber puede haber para medios o puede haber para para periodistas independientes para fotoperiodistas una es Sembra Media que ahí les pasé creo que el apartado de recursos y la otra es creo que a ver si existe que ahí suelen publicar oportunidades digamos así que nada de mi parte los animo a que se postulen con ideas porque por ahí salen bueno yo después igual se los mando por correo a las tres para el que no llega a copiar pegar y le pueda interesar y para los que no se conectaron lo digo en voz alta porque esto queda grabado y siempre tengo la la esperanza de que alguien lo mire en su caso me queda como bueno alguien va a poner play a esta grabación bueno Vero muchas gracias por tu tiempo por toda tu historia por compartirnos por responder las preguntas no gracias a ustedes la verdad que me encantó conocerlos y las preguntas uy ¿cómo hiciste eso José Luis? ah están los emojis yo estoy muy atrasada en esta acá hay emojis me muero en la base en el corazón tremendo mira estoy no estaba muy atrasada yo redes o correo para seguir a Vero ah sí paren les voy a dejar por acá mi correo cualquier cosa me escriben cualquier consulta lo que sea lo que necesiten y después mis redes soy medio mala con tener rápidamente mis redes pero ahí se las paso bueno un espectáculo y felicitaciones por el premio y por este nuevo financiamiento muchas gracias sí para que ahora me distraje buscando mis redes ahí está buenísimo les paso igual por correo también me lo copié bueno ya la tenía pero periodismo de investigación vamos a ampliar para leer o algo puntualmente no sé si me están escuchando sí te estamos escuchando ah perdón ¿qué estás leyendo de periodismo de investigación Vero? yo estoy leyendo pura cosas malísimas en este momento a ver de periodismo de investigación no en realidad leo mucho bueno creo que también pero mucha no ficción ¿no? como por ahí libros como de largo aliento que bueno para para la investigación leímos ay ¿cómo se llama este libro? de una periodista que recorre la frontera y habla sobre inmigrantes algo sonora era sí desierto sonoro desierto sonoro divino me encantó pero bueno de periodismo de técnicas de periodismo de investigación puro y duro digamos hace un montón que no no leo la verdad les mentiría ahí le fallo sí yo también te nutriste un montón de disciplinas de metodología investigación de todas esas cosas sí eso sí sí eso sí y y también creo que un buen ejercicio bueno es el que yo hago no sé si pero es las cosas que nos gustan ¿no? como están hechas ¿no? periodísticas ¿no? o cosas de periodismo de investigación imaginarnos cómo lograron o tratar de entender o tratar de leer qué sé yo al autor cómo lograron llegar a a eso bueno Rodolfo Walsh digamos por eso digo somos muy de la pata no no ficción ¿no? pero cómo construía sobre todo no sé en Operación Masacre Rodolfo Walsh esos relatos a partir de de las entrevistas y a y qué a qué fuentes recurría para para armar esos relatos eso me parece bueno a mí es como el método ¿no? y después mucho el ejercicio creo de hecho yo tuve periodismo de investigación en la facultad y que era una materia era como la materia filtro la materia más jodida que te podía llevar un año y medio era el cuco y tenías que hacer tres investigaciones medio imposibles porque no tenías recursos medio para o sea probabas hacías cosas maravillosas por el miedo que te daban recién llegabas al mundo viste y tenías que el pánico que te daba a desaprobar y el cubo que te habían inculcado durante años era lo que hacía que bueno pero yo ahí no aprendí tanto ni de los libros que me dieron ni de lo que me explicaron los profesores aprendí porque eso por el miedo salíamos a hacer entonces cuando salíamos a hacer nos la dábamos la cabeza nos salía todo mal planteábamos mal las hipótesis nada hacíamos cualquier cosa y y en ese intentar resolver y en ese ponerse creativo con el compañero para ver cómo lo resuelvo aprendí muchísimo de mis compañeros aprendí muchísimo del hacer digamos con esto no quiero decir que no tienen que leer el libro de periodismo de investigación sí pero bueno a mí me sirvió más eso tal vez porque me pasé muchos años en la facultad muy verde digamos sin salir al territorio sin salir a hacer hablar con gente de hecho mi primera nota es la primera nota que escribo fue un desastre porque me conmovió tanto la historia de la madre que es básicamente la vocera de la mamá fui digamos en la nota era una mamá que había perdido a su hijo y era como un desastre o sea era contar la historia de ella conmovida totalmente y bueno eso también lo vas aprendiendo ¿no? como que incluso las historias que te conmueven incluso a todo digamos la rigurosidad que uno tiene que aplicar es la misma digamos pero bueno todo eso se aprende para mí con salir y hacerlo pero bueno malísimo bueno gracias igual se nos ocurre algo de este último tiempo porque voy a regresar mi biblioteca ahora compré la llamada pero está ahí esperando que algún día yo tenga dos minutos para sentarme a leer pero está ahí necesito no puedo recomendar algo que no he leído Leila Guerriero lean entrevistas de ella sobre su trabajo o lo que sea ella de su metier son los perfiles ¿no? pero la metodología de trabajo que ella tiene es súper interesante para robarle sí después si avanzo en eso les digo si se los recomiendo o no yo creo que sí bueno los voy a voy a liberarlos a todos y a todas gracias Vero de nuevo por venir a compartir con nosotros y bueno no sé si alguien quiere decir algo más si no ya pueden correr ¿estamos bien? bueno bueno les mando un beso gracias de nuevo nos hablamos nos vemos adiós gracias 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 gracias